Oiga, justamente lo que hablábamos ayer, ya emití, es que este presidente es una desgracia, la secretaria de comunicación, mal, 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 es duro, tampoco es, siempre voy a decir que es fácil estar acá, es fácil estar acá, lo difícil es afrontar un trabajo, pero tienen que saber el reto al que llegan, y a veces yo siento, de verdad, así de corazón, que los presidentes o el presidente no termina dándole realmente la facultad a ciertos funcionarios para poder trabajar bien, y veo que la secretaria de comunicación la tiene complicada, así es mi querida Ivy, son improvisados, y están ahí sobre la picada, improvisando, y eso creo que les causa mucho mal, ya envió el paquete a la asamblea, ya, es que no se había comunicado, pues digo, es una falencia, perdón, tremenda de comunicación, perdón, porque ya se proclamaron los resultados, entonces ya puede enviar, ya han enviado, imagínense, casi tres semanas de las elecciones de la consulta popular, pero bueno, Novoa envió el paquete de reformas, atención, el presidente Daniel Novoa remitió este lunes 13 de mayo, el paquete de reformas para la aplicación de los resultados de la consulta popular, el proyecto abarca reformas al código orgánico integral penal, la ley de extensión de dominio, las reformas que plantea el ejecutivo responde a las preguntas que obtuvieron la mayor aceptación en la ciudadanía, precisó a la presidencia en un comunicado, no hubo ningún acto especial para el envío de la legislatura, o sea, Novoa se encuentra por gira en Europa, no hubo esa solemnidad, ¿por qué Novoa? Porque Novoa sabe que no ganó, o sea, no hubo eso, porque hubiese ahí un evento, firma de las reformas, el presidente envía, nada, 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 así, Novoa está devastado, Novoa está desganado, Novoa está desilusionado, que no le sorprenda que Novoa de pronto nos diga, no, ya no quiero ser candidato a nada, porque literal, según algunos análisis, el ego le puede jugar un factor muy en contra a Novoa, Novoa es, creo que el presidente más joven, no sé si le alcanzó a Correa, no, Correa creo que fue presidente a los 40 y pico, 45, Novoa a los 36 años, imagínense ustedes, Entonces, lamentablemente, ese ego juvenil, de juventud, hace que, por ejemplo, tú te ilusiones mucho cuando ganas, y te crees, y sientes que eres, pero la mamá de Tarzán, y luego, cuando ves que el apoyo no es tanto, te desilusiona, y tú dices, ah, la mierda, ah, carajo, ahí es eso, entonces él está desilusionado, no ha hecho ningún evento, no fue un tema significativo, cuando se supone, cuando se supone que debería haber sido un evento significativo, al menos, un evento protocolario, bonito, no digo pomposo, pero nada, nada, simplemente pasa, tomame una foto, firma, manda esa reforma, por lo menos así como decir, tiro, reúno a todos los ministros, los simpatizantes, firmo, y qué sé yo, hacemos una caminada, o una caminata, ¿no? Y entramos toditos, ¿no? Y pa, el periódicoazo, Novoa entra con toda la comitiva a entregar el paquete de reforma, nada, 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 una vergüenza. Sabe, obviamente, que es un tema realmente ya hablado, es decir, no creo que exista alguien que quiera no apoyar las reformas, aquí queda evidenciado, obviamente, una vez más, amigos, que no era necesaria la consulta popular, por eso era mi postura al todo, no, solo yo, por si acaso, ¿ah? Solo yo, yo era el loco que salía diciendo, ¡Votas no, loco, votas no! ¿Por qué, miren? O sea, ya manda a la asamblea, la asamblea tendrá que, dijo Novoa, es que, brother, es que era necesario esto para ir con fuerza. Vea, tomen, vea, esto que se va a debatir, que va a tomar semanas y meses, estaba listo para aprobarse, y los asambleistas del señor Novoa no quisieron aprobar porque se les caía la consulta popular. O sea, la consulta popular solo por tener un baño de popularidad y de que la gente esté hablando y de que el mundo esté debatiendo, vota sí, vota no, vota sí, vota no. A veces siento y creo y parece que los políticos tienen su forma de medir, la gente sigue siendo muy fácil de manipular. De este modo, el proyecto contempla el incremento de las penas de los delitos de terrorismo, también se refiere al cumplimiento total de las penas de los presos, establecer como delito la tendencia del porte de armas, destinar las armas al trabajo de la policía, se proponen los cambios en la ley orgánica de extensión de dominio para que el Estado pase a ser propietario de los bienes ilícitos. 60 días tendrá la asamblea, es decir, dos meses para aprobar esto. Yo me imagino que no va a tener mayor inconveniente, no creo que exista oposición a esto, no creo que ninguna bancada se ponga, podrían aumentar ciertas cosas, alguna bancada, pero yo no creo sinceramente que ni la revolución, ni el PSC, ni nadie se ponga a estar diciendo, ah pues, ahora les voy a hacer traba y me voy a poner ahí negativa. No, porque es una ordenanza del pueblo, porque la gente dijo que por favor le den chance en temas de seguridad, de él, de él en todo el chance del mundo. Así que esperemos a ver cómo se va. Osvaldo Aguilar, gracias mi querido Osvaldo por ese aporte al super, super chat. Muchísimas gracias. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito, en la Cámara de Comercio y en Guayaquil el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea bajo o medio y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada, es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 0996522664, 0996522664. Nada es Suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.